Al corredor español, Xavier Azparren. Es que estamos viendo que la lluvia es tan intermitente, dependiendo del punto del circuito en el que te encuentras, pero, en fin, una imagen de esas que nunca quieres ver, una prueba en la que todo se tiene que tener muy bien medido. Sí, pero claro, a mí esto sí que me gusta recalcarlo, es decir, igual no hay que perder tantos jueces en medir calcetines y tener jueces colocados o gente que vaya viendo cosas de ese estilo y las señalicen con rapidez, porque al final eso sí que es la seguridad y eso es importante. Y la Unión Ciclista Internacional, que evidentemente como garante de este deporte, tiene que actuar. No quizá debería actuarlo tanto, insisto, en las medidas de un calcetín, pero sí en la seguridad de una prueba como esta, que yo creo que está en el límite de la suspensión. Ahora me viene a la cabeza aquella imagen de aquella prueba junior en España que tantas críticas recibió en una crono por equipos, en la que estamos ya viendo cosas parecidas. Y esto es el Campeonato del Mundo organizado por la Unión Ciclista Internacional. Bueno, ahí estamos viendo ya cómo ha tomado la salida Tobias Hoss, otro de los favoritos, ganador del Tour del Porvenir esta temporada, fue cuarto en la vuelta a la Lentejo, la que ganó Pogacar, y fue cuarto también en esa contrarreloj, es decir, que estamos hablando de... Fíjate, ¿no? ¿Cuánta gente hay para medir y comprobar que las distancias de las bicicletas son reglamentarias? Cosa que me parece perfecto, pero entonces cuidado con una caída como la que hemos visto, que pone en tela de juicio, yo creo, que la organización del evento. No, no, totalmente. Ahí, afortunadamente, mira, el corredor se ha podido levantar y otra vez buscando... Fíjate aquí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es un hándicap añadido y penalizando el desarrollo, ¿no? De la parte esta final de los corredores, que en principio siempre las selecciones ponen a sus corredores más potentes. Aquí vemos ahora que en meta parece que llevo un poquito menos, pero vamos, que la cosa está complicadita es evidente, ¿no? Tal y como hemos visto el recorrido de esta contrarreloj. Atención ahí preparado, Mark Hirschi, el corredor del equipo Sanweb. El contrato de sexta temporada, 2019-2021, tercer clasificado de la clásica de San Sebastián. Estamos hablando ya de un corredor capaz de hacer cosas importantes, ¿eh? Fue quinto en el Wink-Band-Tour y fue el ganador del Campeonato de Europa Sub-23 también esta temporada, sexto en la Vuelta a Alemania. Fue campeón del mundo en ruta Sub-23 el año pasado. El año pasado fue quinto también en la Lieja. Fíjate, es que aquí ya deberían indicar que por la derecha directamente, ¿eh? Creo que ahí el juez tendría que adelantarse un poquito y colocarse directamente para evitar que ningún corredor se... el grupo de voluntarios, ¿no? Que tienes, que los tendrías, bueno, que ir moviendo, ¿no? Y tener esta previsión de que estas zonas, que son ningún... Bueno, esos charcos que se suelen hacer no son casuales, ¿no? Es una zona de mucha lluvia y, bueno, todo esto lo tienes que tener también presente a la hora de evaluar los riesgos del circuito, en el caso de las circunstancias que estamos viviendo con unas condiciones adversas en esta crono. Yekhoff estaba haciendo una... Perdón, no, este es Oule. Estaba comprobando que no hay nadie, de momento, que se acerque, ¿eh? Charles Quartermann, el corredor que ha doblado a Xavier Azparren, pero decimos segundo, ¿eh? Nadie se está acercando, solo Almeida, ¿eh? Ha sido el último que ha hecho un buen tiempo antes de que se produjera esta lluvia. Este es Van Moer, el corredor que va a estar en el loto. Es esta ayer, ya esta temporada, en 2020 y 2021. Segundo en el Mundial Sub-23 el año pasado. Este año fue sexto, por ejemplo, en la crono de la Vuelta a Dinamarca con profesionales. Segundo en el Head News, Sub-23 el año pasado. Y sexto en estos dos últimos años en la Paris-Roubaix. El europeo de contrarreloj fue décimo segundo y es el actual campeón de Bélgica de contrarreloj Sub-23. Y aquí el Checo-Truba, ¿eh? Vamos a ver nuevamente ese mismo sarco. Y bueno, se queja enormemente. Es que cual... Bueno, bueno, lo de la justificada es enormemente. El problema ahora es que hacen, ¿no? Si paran la carrera tienen que anular el Mundial. No la van a parar. Eso no lo van a hacer, pero está en una situación límite en la que, evidentemente, las condiciones meteorológicas, cuando se habla de condiciones extremas y si hay que recortar las carreras, pararlas o lo que sea, pues yo creo que ahora estamos hablando de algo en el que además también implica claramente la seguridad del corredor. Absolutamente. Y vamos a ver esa zona, ¿no? Aquí este corredor hubiera recortado, pero no lo hace porque evidentemente tiene ese charco enorme en la parte izquierda, ¿no? Hubiera recortado y hubiera transformado esa curva que él ha hecho en una recta. Y bueno, vamos a ver a Mikkel Berg, doble campeón del mundo de esta especialidad que realmente yo creo que tiene un reto muy difícil, ¿eh? Antes sí. Evidentemente se le ve ahí súper, súper concentrado. Va a pasar también con el equipo Emirates. Este corredor del Axion Hagen-Bermanns, el equipo de Axel Merckx. Este año ha sido sexto también en la contrarreloj de la Vuelta a Dinamarca con Profesionales y fue segundo en el Campeonato de Europa. Price Patterson fue el primero. Price Patterson que era uno de los que hemos visto también metido en el lío, ¿eh? Bueno, de hecho el que se ha caído varias veces, ¿no? Ahí estamos viendo a Noten. Fíjate, este va a ser el primer corredor, ¿eh? Que se va a colocar ahí en un tiempo relativamente cercano o incluso superando, ¿eh? De Heli y esto, mira, sí que le puede dar esperanzas, ¿eh? A los que vienen por detrás porque está claro que este ya ha corrido, ¿eh? También con esas condiciones adversas y Noten se coloca ahí primero ahora. Sobre todo la información, ¿no? Que ya manejan los directores ante esas adversidades, ¿no? Que el circuito nos ha ofrecido de, bueno, avisar en ese punto kilométrico en el que tiene que tener esa alerta. Los corredores que están disputando esta parte, este tramo final de la contra de los últimos. ¿Vale? Vale, el holandés con esa bicicleta bien decorada y estas adversidades que nos ha ofrecido este mundial con esta hermetología tan adversa. Buscando bien ese punto de estilismo, ¿no? Que tiene que tener un buen especialista, como así lo tiene el holandés. Y ahora que se ha doble atención, ¿no? Con la vista, normalmente vas alzando la vista un poquitín, pero tienes que tener la concentración de no ir a buscar el charco porque sabes todos los riesgos que esto te supone. Recordemos, ¿eh? Noten, el corredor noruego que se ha colocado con 18.39 con el mejor tiempo. Tiempo, Ben Hellei a 6 segundos y Joao Almeida que se ha colocado a 10 segundos ahora del tiempo de Noten. Quedan ahora 4 corredores para que llegue a la línea de meta el corredor portugués. Como decíamos, es uno de los grandes, ¿eh? También del pelotón sub-23. El gole que fue sexto en el campeonato de Europa esta temporada y es el actual campeón de Holanda de contrarreloj. El sub-23. Ahí estamos viendo a Brandon McNulty. Cuidado ahí, ¿eh? Ahí se va a meter en ese charco. Aquí tienes que dejar un poco de pedalear. Bueno, pues mantiene. Uf, uf, uf. Bueno, bueno, es que esto, fíjate, le ha parado el agua. O sea, esto, en fin, yo la Unión Ciclista Internacional dirá lo que diga, pero hay unas condiciones meteorológicas que no están permitiendo que se corran igualdad de condiciones. Absolutamente. Y este han visto que le ha frenado y ha tenido que volver a arrancar. Y sobre todo, la concentración añadida a todas estas adversidades que el corredor ha de tener, ¿no? Que te rompe y estamos hablando de una especialidad que la concentración es máxima. Y el corredor sí puede tener esos... He parado. No, no, evidentemente. Y cómo han tenido el equilibrio. Y la verdad es que me alegro porque el realizador está mostrando esas cosas. A lo mejor la Unión Ciclista Internacional quería o quiere que no se vean este tipo de cosas porque realmente creo que les está haciendo mucho daño, ¿eh? Como organizadora del Mundial. Hay que ser sonríos, ¿eh? Pequeñitos que están pasando, que están cruzando la carretera. Vamos a estar pendientes, ¿eh? También a estos próximos corredores que van a ir pasando por ahí. Price Pettersson tendría que ser ahora el próximo, pero no... Lógicamente, después de la caída que ha sufrido el pobre, no tiene muchas opciones de hacerlo bien. Y luego vamos a ver a Dan Oule, el holandés, que ha ido esquivando charcos, ¿no? Y de qué manera le afecta también en su rendimiento. Magnus Tillet con esas coronas más pequeñas ahí aprovechando bien esta zona en la que puede festejar bien y mantener una buena punta de velocidad. Genietz, el luxemburgués, que ya ha estado corriendo algunas pruebas esta temporada como profesional con el grupama francés de Gé, con el que va a pasar a profesional el próximo año. Va a pasar ahí el punto intermedio. Ahora con 48 segundos perdidos respecto a Noten, el corredor noruego que con 18'39 marca el mejor tiempo. Ahí estamos viendo de nuevo a Brandon McNulty. El honor de la general de la Vuelta a Sicilia esta temporada. En 2018 fue sexto en la clasificación general del Tour de California con profesionales. Como decía, fue segundo en el Mundial de 2017 y campeón del Mundo Junior en 2016. El año pasado fue séptimo en este contrarreloj. Esa referencia nos puede dar la realidad de que si lo que nos muestra es esa fortaleza. Mira, Walter, es uno de los primeros que se ha visto implicado en las caídas que ha habido por culpa del agua. Llegando a cinco minutos, algo más de cinco minutos a la línea de meta. Esa impotencia en el que te ves regalado ante una adversidad como la que ha padecido y sobre todo esa contrariedad. Aquí vemos a Arriesgando, como puede ser tomada a ver. Sí, pero mira, algo le pasa. Ah, no, perdona. Ah, se le ha salido la cadena. Está intentando meterla a él. Bueno, 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 peligro. Noten el hombre que llevaba el mejor tiempo. Está intentando meter la cadena ahí con la mano. Bueno, es que es muy peligroso. Incluso te puedes hacer mucho daño. Ah, pero mira, lo ha conseguido. Hostia, el tío ha sido hábil. Ahí vuelve a intentar. Mira, la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque lo ha aprovechado un trámite de bajada en el que ha perdido tiempo. En el que ha perdido el salto de cadena. En este salto, ahí la cadena tiene ese problema. Uf. Bueno, todo se te amuntó. Vas oyendo esas referencias de que tienes un buen tiempo. Y es evidente que eso te hace asumir esos riesgos en un circuito que no te permite mucho. Bueno, muchísima habilidad la de este corredor para haber librado la caída y para haber tenido esa frialdad, ¿no? De intentar él resolver en esa zona de inercia que siempre es mejor que parar, ¿no? Y sobre todo lo que ahí estaba buscando. Al tener la cadena fuera, ese salto de cadena que le ha hecho en la parte exterior, buscar poner bien... Es raro, ¿no? Un salto hacia el exterior. Sí, sí, lo tenía fuera. Sí, sí, digo, pero es raro, ¿no? Bueno, el salto del bache... Pero más bien cae hacia adentro, ¿no? Normalmente la cadena. Bueno, el capricho del destino. Me da la sensación, ¿no? Que siempre que ves un salto de cadena es más hacia el interior que hacia el exterior. El capricho del destino, ¿no? Que hace ese salto. Eso es todo lo que busca, ¿eh? Poner bien los primeros eslabones de cadena en los dientes del plato para que pueda engranar y coger el pedal. Bueno, el italiano, Sobrero. Y debe haber sufrido, entiendo, que un pinchazo, ¿no? Porque vemos que ha cambiado de bicicleta. La mecánica, ¿no? Que va a pasar a profesional con el Dimension Data la próxima temporada. Con el agua, ¿no? Aunque están muy bien engrasadas las cadenas, bueno, pues todo. Todo son hándicaps, ¿eh? Aquí vemos, es la repetición. No. Era el pinchazo. Sí, no, es el pinchazo, sí. Pinchazo, sí. Él nota que está perdiendo aire. Y es consciente, además, lo notas muy rápido, ¿no? Son presiones muy altas en las que rápidamente hay una pérdida de un poquito de presión. Lo notas muy rápido. Bueno, debe decir, bueno, entre el circuito, tal como está el pinchazo, vamos a ver cómo acabamos ya la crono. Allí pendiente, a ver si algún otro corredor se coloca ahí, ¿eh? Con estos tiempos, decía, ¿eh? Y, bueno, vuelve sobre el... Noten y Almeida, ¿eh? Son los que están por ahí. Mira, ahí está Almeida ya. Bueno, fíjate. Bueno, es que, por desgracia, está impracticable el circuito. Pero ahora una pérdida de dos minutos es tremendo. Bueno, cualquier circunstancia, de las muchas que hemos podido ver, ¿no? El paso de esos charcos, el que te se ha de ir un poquitín en una curva, te vas cruzando enormemente, claro. Sí, sí, no, está claro, ¿eh? Porque no tiene ahora mucha lógica. Bueno, vamos a ver a este corredor, a McNulty. Que va a coger al italiano. Sí, está a punto de dobrar a Sobrero después de la avería que ha tenido el corredor. Bueno, avería y el tiempo que le estaba quitando, ¿eh? Porque no se le quita un minuto y medio en esa avería, que se ha recuperado bastante rápido, ¿eh? Porque ahí podríamos estar hablando de 20 segundos, o sea... Sí, sí, de todo lo lógico. Además, el mecánico automáticamente sabe que tiene que descolgar la bicicleta de la vaca y dársela. En ocasiones tienes que mirar dónde la tienes situada para el corredor por la medida, pero en este caso no, es más rápida la acción del intercambio. Bueno, pues McNulty ahora va a ser el próximo en pasar por el punto intermedio, porque, como decíamos, está a punto de adelantar ahí a Mateo Sobrero, el corredor italiano. Dan Ole ha hecho 19-15, es decir, que bastante lejos, ¿eh? De los 18-39 de Gnoten, que es el único corredor, ¿eh? Ahora que le vemos ahí con opciones, de momento, de colocarse por delante de ese 40-46 que ha marcado Ian Garrison. Ojo, ahí está zona. No, no, hemos visto que el quiebro lo ha dominado con un temple digno de lo que son los grandes corredores, lo que estamos viendo aquí. Ahí está ya McNulty adelantando a Mateo Sobrero. Uno pasará con Emirates, el otro con Dimension Data. Estos corredores, ¿eh? Que están ahí en la parte final, ya tienen garantizado un contrato profesional para los dos próximos años, la mayoría. O algunos tres, ¿eh? Incluso, como McNulty. Esa zona que exige al corredor buscar un poquitín ahí de decadencia para no asfixiar tus piernas. Waterman, el británico ahí también cediendo mucho tiempo en el staff de esos últimos 300-200 metros de crono. Fíjate que también venía bien, ¿eh? Pero, y eso que aquí en meta ahora prácticamente ha parado de llover, ¿eh? El problema está en esos charcos, ¿no? Que con la lluvia tan intensa que han ido provocando. Bueno, vamos a ver si vemos el paso de McNulty por el punto intermedio. 18'39 el tiempo a batir ahora de Iber-Johan Noten. Ahí está llegando ya. Va a estar ahí, ¿eh? En el tiempo de Noten. Recordemos que luego Noten ya ha tenido algún susto también. Ese salto de cadena que le habrá hecho perder bastante tiempo. Bueno, bueno, le queda un poquito para llegar, ¿eh? Es que este repecho final, ahí antes de la zona intermedia, es bastante, bastante exigente. Y continúa, como dice Miguel Ángel, una vez se para el crono. Así que Noten, de momento está haciendo una grandísima contra el reloj. Y veremos, ¿no? Cuánto le perjudica ese salto de cadena que ha tenido también en el recorrido. Pasa ahora ya Brandon McNulty que para el crono en 17 segundos, ¿eh? 16'96. 17 segundos por encima. Fíjate, por encima de Eckhoff y por encima de Almeida, ¿no? Vamos a ver luego cómo gestiona la segunda parte del recorrido. Sobre todo es una corona de cruzar mucho los dedos, ¿eh? Porque todas las trampas, ¿no? Que te ofrece esos charcos que con esta lluvia tan intensa que ha habido. En cualquier momento se te puede ir al traste ese objetivo, ¿no? De estar en los mejores tiempos por la dificultad que tienes de poder esquivar, de poder trazar bien las curvas. Buena corona, ¿eh? También de Jorgensen, el corredor danés. Ya no está en tiempo, ¿eh? Tampoco de superar ese 40'46 que ha hecho Ian Garrison. Creo que va a ser difícil, ¿eh? Sobre todo con todo lo que hemos visto, ¿no? En todas las parciales, bueno, esa mitad, ¿no? Del primer parcial que está situado en el 14-200 hasta llegar a estos 30-300 que tiene la crono. Corredores que marcaban buenos registros se han visto frustrados, ¿no? Y lo que podemos valorar es todo este contexto tan adverso meteorológico, ¿no? Que ha provocado esos charcos y insistimos, una disciplina súper técnica en la que tienes que tener bien la angulación para poder trazar bien las curvas y buscar la recta. Jorgensen y Garrison habían hecho prácticamente el mismo tiempo, ¿eh? Tres segundos de diferencia, es decir, que ha hecho un buen final de crono también. Yo creo que lo tiene, sobre todo no por las fuerzas, ¿no? Sino por las condiciones en las que están finalizando estos grandes especialistas en esta parte final. Ahí se ha colocado, pues, en medalla de plata ahora Jorgensen, que, bueno, puede tener alguna oportunidad, ¿eh? Pillar también una medallita. Vamos a ver ahora porque ya llegan los grandes, ¿eh? Hemos visto a Magnultin, Wiesiger, Forst, Hirschi, Van Moer y Mikkelberg. Estamos viendo de nuevo a Mateo Sobrero que se ha quedado ahí un poco en la estela, ¿eh? Del corredor norteamericano. Bueno, si vemos el paso de Wiesiger ahora por ese punto intermedio que nos va a dar, pues, de nuevo, ¿no? Una buena referencia de cómo puede ir quedando la clasificación. Ahí está llegando ya Wiesiger. Bueno, lejísimos, ¿eh? Lejísimos. Bueno, yo creo que tú mentalmente, insistimos, una prueba en la que la mente la tienes que tener súper bien equilibrada, en lo que no te rompa ningún esquema de los que tú tienes estas condiciones, los charcos, lo que te han podido indicar del riesgo que hay, bueno, pues te cruza, te cruzas ya mentalmente. Va a perder prácticamente un minuto y medio. Y lo que le queda. Y lo que le queda, ¿eh? A Stefan Wiesiger, el corredor que va a pasar con el Education First, los próximos tres años. Se ha firmado 20, 21 y 22. Este año ha ganado ya una etapa en el porvenir, por segundo en la carrera de la Paz, y ganó una etapa también con profesionales en el Tour de Lain. Fue tercero en el campeonato de contrarreloj, en el campeonato de Europa de contrarreloj. Bueno, pues ahora el próximo va a ser Tobías Fos, pero claro, si ha perdido uno y medio y quiere estar con los mejores, tendría que estar ya pasando por ahí. Mira, de hecho está cerca, ¿eh? Ahí está cerca, pero bueno, ya vemos, ¿eh? Con Noten también se va a escapar 50 segundos largos, ¿eh? 50 segundos largos a este corredor, ¿no? Un poquito menos, quizá. 46 segundos ahora se le escapan. Y bueno, recordemos, ¿eh? El salto de cadena que ha tenido Noten, que 20 segunditos se van volando, ¿no? No, todo va en corte, está claro. Se puede librar, ¿no? El quiebro un poquitín. Y aquí vemos los riesgos, ¿eh? El norteamericano está buscando, está arriesgando. Sí. No tiene otra. Esa referencia que le han dado le hace, está metiendo bien en carrera, mentalmente se le ve muy bien motivado para estar ahí en la lucha, pero tiene un hándicap que es ese parcial, ¿eh? Hay que... Pues lo que tú dices, él ahora va jugándosela, ¿no? Si no me caigo puedo tener una opción y si me caigo... Y si voy más lento no tengo ninguna opción tampoco. O sea que... Pues sí, sí, fíjate ahí, ¿eh? Cómo ha soltado los brazos del manillar de triatlón para asegurar un poquito la trazada en esta curva. Brandon McNulty. Plata en 2017. Campeón del Mundo Junior en 2016 en esta especialidad. En el punto intermedio ya solo quedan por pasar Hirschi, Van Moer y Mikkel Berg. Ahí está Hirschi, fíjate qué posición, ¿eh? Mira, me ha recordado un poco a Castroviejo, ¿eh? Tan bajo que va ahí por delante con la espalda tan recta. Es brutal, ¿eh? Brutal esta posición. Esa capacidad, ¿no? Pero bueno, ya vemos que tampoco está en tiempo de poder pelear. Yo creo que ni las medallas, ¿eh? No ya la victoria, sino ni tan siquiera las medallas en esta contrarreloj. Pues recordemos que Garrison tendría ahora el oro, Jorgens en la plata y Hulgar el bronce. La perder 54 segundos. ¿Está cerca? Sí, se ha visto ahí. Bueno, se ha visto un coche y vamos. Sí, 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 ahí viene, ahí viene, efectivamente, ¿eh? Este puede estar ahí cerquita. Hulgar que ha sido el primero en salir y que de momento ahí está, ¿eh? En posición de medalla aún. Estamos viendo ahora el chileno Ferreira Geldred. Bueno, bueno, a 10, a 11 segundos. Nada, sensacional, ¿eh? Pero yo no sé de dónde ha salido. Vamos a ver. Ah, no, no, es que este es el austríaco, ya decía yo. No podía ser ese tiempo, ¿no? No había aparecido nunca. Bueno, pues atención a Van Moer, ¿eh? Que este sí que va a estar en tiempo de seguir peleando por todo, ¿eh? En esta contrarreloj. Va a parar el crono ahí a 10 segundos. Empatado con Almeida. Ahora vamos a ver qué es capaz de hacer en la segunda parte, ¿no? Esa segunda parte, ¿no? Esa segunda parte, ¿no? Esa segunda parte que es en la que más riesgos, ¿no? Tienen que tomar, como estamos viendo, ¿no? Con el norte mexicano, eh, McNeil, ¿no? Que está jugando fuerte y pegando y, bueno, y haciendo ahí una apuesta. Bueno, bueno, y ahí está ya Miquelberg, ¿eh? El gran favorito. Ahí está ya Miquelberg, que puede hacer un tiempazo. Y la lluvia parece que ha bajado un poquito, ¿eh? Parece que la lluvia ha bajado un poquito. Y esto a este corredor le está viniendo muy bien. Bueno, 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 Miquelberg se va a colocar con el mejor tiempo también superando a Knoten. Puede conseguir tres años consecutivos el campeonato del mundo de contrarreloj. Impresionante este corredor. Como decíamos, va a pasar también con el Emirates. La próxima temporada, junto con Van Nulti, el corredor norteamericano. Ahí vamos a ver dónde para el crono. 24 segundos mejor que Knoten. Bueno, esto sí que huele ya a medalla. Este corredor del Axion Bermans. Plata Junior en 2016. Oro en sub-23 en 2017. Y en 2018. Este año ha sido segundo en el europeo. Por detrás de su compatriota Price Pedersen. Que ha sido el que se ha metido el trompazo aquí en el charco de agua tremendo. Que ha tenido que intentar superar. Sobre todo la calidad, ¿no? De un talento, ¿no? Como el que tenemos de ver aquí. Todas las adversidades que han sido hándicas para el resto de los que están en la lucha, ¿no? Por marcar un buen registro, esa situación, ¿no? Ese potencial físico y mental, sobre todo mental, ¿no? De no romper la concentración ante lo que te están explicando. Porque son referencias que tu seleccionador te va a ir indicando, ¿no? Y tener ese punto máximo y plenitud, ¿no? Qué curioso esa manera de apoyar los codos, ¿eh? Con toda una sola pieza. Muchas están vacías en el centro para liberarnos. Y es posible incluso algunos gramos de peso. Buscando, sobre todo, poder hacer un poquitín de más fuerza, ¿no? En los brazos y claro. Ahí estamos viendo a Gernelac. Corredor que es profesional ya en el equipo Arkea. Y que llega ahí a la línea de meta en séptima posición. A un minuto y 23 segundos. Thibaut-Gernelac. Corredor que disputó la última edición de la Vuelta a Portugal. Hizo cuarto en dos etapas. Este es Ferreira, el chileno, ¿no? Que decíamos antes que no podía ser, ¿no? Ese tiempo que le daban. Porque también el maillote rojo. Y el plano era un alzo un poco lejano. Pues bueno. Bueno, pues recordemos. Ahora que han pasado ya todos el intermedio. Miquel Berg. Mejor tiempo. 18-15. Noten. A 24 segundos y a 30 segundos Ben Healy. Hoy hay gente como Joao Almeida que luego ha perdido mucho, ¿no? En el final. Repasamos cómo está Garrison, Jorgensen y Hulgar. Pero con opciones claras. Para Miquel Berg y para Van Moer de colocarse en posiciones de medalla también en esta contrarreloj. Y decir que de momento Íñigo Elosegui ha acabado decimocuarto en ese primer punto intermedio. Y que Xavier Azparren es cuadragésimo séptimo a dos minutos. Buena contrarreloj pues de momento de Íñigo Elosegui. El corredor que va a ser profesional el próximo año también con Movistar. Seguimos viendo este desarrollo de esta contrarreloj de Miquel Berg. Y apurando en esta zona con muy fuerza, ¿eh? En esas coronas más pequeñas que el corredor danés está utilizando. Muy agrupado, ¿eh? Quizá no va tan bajo, ¿eh? Como Hirsch hemos visto, pero muy agrupado, ¿eh? Lleva un bastante elevado, ¿no? El apoyo de los antebrazos respecto a lo que es el manillar. Pero luego le da una aerodinámica bastante buena, ¿eh? Con la espalda. Buscando esos pequeños matices, ¿no? De personalizando tu condición física. Y, bueno, esa capacidad, ¿no? De tener ese punto de inclinación, mantenerlo muchos kilómetros. Y, bueno, tener esa capacidad respiratoria que también te permite, ¿no? Esta posición respirar mejor. Pero tienes la ventaja, ¿no? De poder tener esos segundos siempre a tu favor en puntos en los que hay unos riesgos. El poder los manejar siempre a tu favor. Australiano Maguenis. Finaliza, ¿eh? Lejos también de los mejores. Es curioso, ¿eh? Pero australianos siempre suelen tener algún corredor también. Hay gente que viene de la pista y que en estas categorías suele hacer muy buen rendimiento en esta especialidad, en la lucha contra el crono. Este recorrido que va a ser el mismo, ¿eh? Para los chicos sub-23 ahora por la mañana y luego por la tarde para las chicas. Vamos a ver, ¿eh? Cómo lo van a afrontar ellas y con tanta lluvia, ¿eh? Cómo durante algunos momentos han tenido que disputar esta prueba. Estamos viendo de nuevo al belga Van Moer. Lo cierto es que los... Que va a proporcionar en el loto 2020-2021. Esos charcos, ¿no? Tan enormes que ha habido, de momento no los estamos... O no los ofrecen, ¿no? Quizá hayan tenido esa capacidad, ¿no? De poderlos evacuar, pero yo creo que no. Yo creo que no. El grande, sobre todo... Es muy difícil si no hay una bomba de agua. Para el Jorgensen sacar eso en media hora... Eso no puede suceder una bomba de agua. Es completamente imposible, ¿no? Completamente imposible. Van Moer, que fue segundo, recordemos, del año pasado. Este año ha sido séptimo en la contrarreloj de la Vuelta a Dinamarca. O sea, esto no ha dado buena sensación, ¿eh? Para Marc Hirschi ahora. Se ha visto tan atrancado que ha tenido que ponerse de pie para volver a lanzar la bicicleta. Y en esa zona en la que además, como pueden ver, ha quitado el plato grande. Algunos otros, ¿eh? Los hemos visto pasar por ahí. Yo creo que tienes esa capacidad, ¿no? De no cebarte, ¿eh? Y esa transmisión que tú has puesto en ese cambio es demasiado exigente buscar cadencia. Y eso siempre es importante, ¿no? Tener esa capacidad para poder gestionarla en los momentos que la carrera, que te pone a prueba. Irma y Cauli, el Edi Treo, 2'28. Los corredores, ¿eh? Que suelen estar vinculados siempre al centro de tecnificación en Ekle de la Unión Ciclista Internacional. Este debe ser Noten, ¿no? Sí. Ah, ha tenido que cambiar bici. Fíjate, después del salto de cadena ha tenido que cambiar bici. Pues uno que queda eliminado de las medallas. Yo creo que Harrison una medalla ya la tiene ahora. Bueno, no, no, yo creo que esa parte, esa segunda parte que no nos estamos viendo, se hace muy dura. Se hace dura y exigente, una, por el recorrido y ha añadido la dificultad. Lo que para que ahora no sabemos qué ha pasado, ¿eh? Si ha sido una caída, si ha sido un problema mecánico. Yo creo que es el circuito. Sí, pero me refiero que hay cosas que se cambian más rápido que otro, ¿no? Si es una caída, pues siempre tardas más, ¿no? Un poquito en rehacerte. Fíjate, ahí se enfada, ¿eh? Porque supongo que ella, no, caída no parece, ¿eh? Porque va muy limpio. Pero claro, ahí cuando ya estás peleando por ganar, no lo puedes hacer con una bici convencional. Primero, una, que ya todos esos acontecimientos te van restando, ¿no? Confianza y, bueno, esa frustración en la que te ves inmerso cuando tenías esos parciales en los que te estaban situando, ¿no? Esas opciones de medalla. Bueno, por lo que decía, ¿eh? Aquí es la frustración y el disgusto, ¿eh? Más que la fatiga que la tiene, pero sobre todo ese disgusto y esa frustración de haber, no poder desarrollar todo lo que su físico tiene. Ahí vemos, ¿eh? Como busca de nuevo la posición para ser más aerodinámico. Mira, entre Van Moer y Garrison había nueve segundos en el punto intermedio, favorables a Van Moer, ¿eh? Pero lo que decimos, sí que es verdad que estamos viendo, ¿eh? Que toda esta parte final se les está haciendo muy larga a los corredores que están disputando en la parte última de la crono. Yo creo que es la añadida a la física, pero sobre todo una parte importante es las condiciones en las que se están encontrando el circuito, seguro, ¿eh? Sí, mira, aquí él como retiene un poquito porque, claro, no ve bien la salida de la curva y... Uf. Estamos hablando de que va a 60, casi 60 por hora. Es que, claro... Pero la sensación es de que se podía soltar un poquito más, ¿no? Es de tener un poquito ahí de prudencia, ¿no? Que no puede... Cuando tienes... Bueno, estás manejando el crono, ¿no? Sobre todo la última información que tenemos a tu favor. Debe ser Tobías Fos. Efectivamente. Tobías Fos. Por lo que... Ha pasado con tiempo muy discreto, ¿eh? Vigésimo segundo a un minuto y once segundos en el intermedio y, sí, se ve un poco como fuera, ¿eh? Ya dejándote llevar un poquitino. Sí, de carrera. Por los acontecimientos. Aquí van Mohed, el belga. Sexto en la Paris-Roubaix en 2018 y en 2019 en Paris-Roubaix sub-23. Décimo segundo en el campeonato europeo de contrarreloj y ganador de la contrarreloj de Montchateau esta temporada. Segundo, como decíamos, medalla de plata el año pasado en el campeonato del mundo en Austria. Estamos viendo de nuevo a Marc Hirschi, que tampoco ha pasado con un buen tiempo por el intermedio. Décimo quinto a uno, diecinueve. Ahí está, Jennyets. Luxemburgués. Fíjate que apoyos más altos, ¿eh? Sí, perdón. Para hacer la envergadura, ¿no? Son bicicletas de pipa mucho más baja. Ya, pero ¿tiene sentido llevar la pipa tan baja si necesitas esos acoples? Bueno, ahí están las geometrías. Los cuadros tendrían que personalizar enormemente, ¿no? Estamos hablando de 20-25 centímetros. 25 centímetros mínimo. Este corredor que, como decíamos, va a pasar a profesional con Hans-Edege. Yo creo que es un mal sueño, ¿eh? Sí. Es como una pesadilla esta, contrarlo con todos los hándicaps que se le han añadido por las condiciones meteorológicas. Y evidentemente hay una parte de corredores, una parte muy importante, que no han podido desarrollar enormemente su potencial. Yo creo que es muy complicado, además, para estos chicos, ¿no? Que al final es su gran momento de lucimiento antes de pasar a profesionales, gente que son buenos especialistas, porque lógicamente lo quieren hacer bien, ¿no? Y te encuentras en una situación de carrera que... Bueno, no es el idóneo para poder disputar una crono, está claro. La verdad es que tú antes me decías que te hubiera gustado dos intermedios y te tengo que dar la razón, porque tal y como está la carrera nos vendría muy bien, ¿eh? Un segundo intermedio para ver, pues eso, ¿no? Esta segunda parte de la crono es lo de siempre, ¿no? Aquí le ves y es difícil, ¿no? Estamos hablando de 30 kilómetros. El primer parcial lo tienes en el 14. Este chico, ¿eh? Que tiene ante sí un reto brutal, ¿eh? Ser tres veces consecutivas campeón del mundo contra el reloj de sub-23. Él ahora tiene unos 34 segundos de ventaja respecto a Van Moer, si nos referimos al intermedio. Y recordemos que ahí Garrison ha perdido 44 con él. Pero... Esperemos que la información vaya mejorando, ¿no? En la próxima prueba, que es la élite femenina y en la masculina, ¿eh? Porque es una prueba tan técnica que necesita de esa información para poder dar unas opiniones un poquito más cercanas a la realidad de la crono. Estamos viendo al holandés Dan Oule. Dan Oule perdía 15 segundos con Garrison. Y fíjate el tiempo que le va a caer, ¿eh? Más de un minuto extra, ¿eh? Es decir, que cuidadito que... Nos perdemos alguna imagen, ¿no? Sí. Que les pueda dar una lectura muy real de lo que han padecido estos corredores en este mundial, en sub-23, en esta distancia de 30 kilómetros, 300 metros. Y vamos a ver dónde puede parar el crono. Se va a colocar séptimo, de todas maneras, en esta contrarreloj. A 1'19 del tiempo de Ian Garrison, corredor norteamericano. Carrison, Jorgensen y Hulgaard. ¿Y los dos primeros? Yo creo que... Carrison tiene medalla, seguro. Y el otro va a estar ahí, ¿no? Vamos a ver. La incógnita... Bueno, las dos. Vamos a ver, ¿no? Porque no tenemos referencias en tiempo, ¿no? Lo podemos juzgar el pedaleo, ¿no? Es el caso de Berg, que dice, doble campeón del mundo, ¿no? De la especialidad. En los consecutivos lo ha conseguido. Y da sensaciones de, bueno, que maneja bien. Tiene ese punto ahí de fluidez en el pedaleo. Viste esa zona que va picando hacia arriba, ¿eh? Aquí a lo mejor un diente más arriba, ¿no? Para ganar un poquito de cadencia. Tobías Foss, de nuevo. Carrison, el hombre que lleva el mejor tiempo. Recordemos que es corredor del Axeon. En principio no tiene equipo aún para la próxima temporada. Esta es una zona, ¿no? En la que los corredores pueden liberarse un poquitín, ¿no? De esa presión que te exige mental de tener que ir buscando unas zonas de paso más favorables. Ha sido campeón, Carrison, de contrarreloj en sub-23 y también en profesionales. Vamos a ver aquí. Uy, sí, sí, sí. Lo ha librado bien, pero... Vas buscando lo que comentabas, o todo o nada en este caso, ¿no? Para buscar la medalla. El oro solo lo puede conseguir Berg. Yo eso lo tengo claro, ¿eh? Salvo Carrison, evidentemente, ¿no? El que está ahí. Pero no le veo a Van Moer, ¿eh? Con la fuerza necesaria, ¿eh? Para... Para poder lograrlo. Ahí estamos viendo de nuevo a Mikkel Berg. Intenta, ¿eh? Mantener ahí el ritmo. Siempre... La verdad es que se le ve rápido. Para mí tiene un puntito de abuso de desarrollo. Ahora ha cogido mejor cadencia, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Tiene ese punto de fuerza, ¿no? Y ahora McNulty. Vamos a ver también lo que hace McNulty, que puede ser una buena referencia. McNulty le ha sacado a Garrison. Nada, tres segundos en el punto intermedio. Bueno, bueno, está haciendo una buena... Va a estar ahí, va a estar ahí, ¿eh? No, no le da para ganar. Y va a perder un poquito de tiempo con respecto al intermedio de Garrison. Pero está haciendo una buena crono, ¿eh? Está haciendo una buena crono, Garrison. Pues ahí sí que se atasca un poquitín el ímpetu, ¿no? De mantener ahí el desarrollo más largo para intentar conseguir un mejor punto de velocidad. Con esos veinti... algún segundo, ¿no? Sí, a partir de ahí son algo más de veinte segundos. Este, la verdad, es que está acabando muy, muy fuerte. Seis, cinco... No, no, le va a faltar, ¿eh? Pero va a hacer una buena crono y, fíjate, puede entrar en la lucha por las medallas. Va a entrar en la lucha por las medallas. Un segundo, ¿eh? Ha tardado veintiún segundos el hacer esta recta desde el semáforo. Es decir, que ha tenido una progresión en esa segunda parte de la crono. Lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Lo ha hecho muy bien este corredor, ¿eh? Y hemos visto también que ha tenido alguna dificultad con alguna zona de agua. Es decir, que comentamos, ¿no? Este corredor, por ejemplo, sin agua o en las mismas condiciones que Garrison hubiera estado claramente por delante. Así que ahora Estados Unidos se coloca primero y segundo con Garrison y con McNulty. McNulty que ha estado, nada, cinco o seis segundos por detrás de Van Moer. Vamos a ver, ¿no? La sensación de que Van Moer no... También es verdad que a McNulty en la segunda parte del recorrido no lo hemos visto nada, ¿no? Pero te guías un poco, ¿no? Por la intuición de lo que ves. Y aquí, bueno. McNulty que era corredor del... Del rally. Y Garrison, corredor del Axion. Están en los dos norteamericanos. Ahora primero y segundo. Cuando quedan ya tan solo por acabar... Cinco corredores. Vissiger, Voss, Hirsch, Van Moer y Berg. Pero solo los dos últimos con opciones. Sobre las referencias que hemos tenido, ¿no? No sé cómo intentar recuperar un poquito ahora Mikel Berg. Esto te implica, ¿no? En las zonas en las que tú asumes un poquitín más de prudencia, ¿no? Te exiges un poquitín más, ¿no? Dentro de esos parámetros que te vas planificando la crono para... Bueno, para mantener ahí ese buen punto, ¿no? De velocidad y compensar, ¿no? En donde no arrizas para conseguir mayor velocidad en las zonas más seguras. Es lo que comentábamos, ¿no? Ese punto, ¿no? Que eres consciente de esos charcos, ¿no? Que tiene en otras ocasiones una recta. Quizá no levantarías tanto la cabeza. Y aquí tienes que ir buscando un poquitín, ¿no? Esa visión. Aquí tenemos a Alberga, Van Moer. Esta zona... Además, ofrece tantos riesgos, mantuviendo el asfalto mojado, ¿no? Esta zona que va picando constantemente para arriba también. La verdad es que sí que estaba transmitiendo velocidad. Y este es Mark Hirschi. Campeón del mundo sub-23 en ruta el año pasado. Campeón de Europa este año también en esta categoría sub-23. Pero, como decíamos, la clásica San Sebastián Evenepoel, que fue el primero y este corredor, que fue el tercero en esa clasificación. Ahí llega Brandon McNulty, celebrando con Ian Garrison ese de momento primer y segundo puesto que tienen en la carrera. Fíjate ahí, Tobías Fosé, con qué prudencia. Una vez está fuera, ¿no? También el de las posibilidades reales, ¿no? Digamos, de competir. No, es un corredor doblado, ¿eh? Ah, no, ¿sabes quién es? Es Price Pettersson. Porque no ha llegado a meta, ¿eh? Sí, fíjate. Ahí está Bissiger, que finaliza a 2-0-7. Es que le veía muy, muy parado, ¿no? Y tendría que haber llegado hace ya cuatro o cinco corredores. Estamos viendo de nuevo ya Tobías Fosé también en este repecho final para el corredor noruego. Va a quedar lejos, ¿eh? También de la perea por las medallas. Apretando duro, de todas maneras, en esta recta final Tobías Fosé. Van a quedar solo tres corredores por entrar ahora en meta. Marc Hirschi, Brent Van Moer y Mikkel Berg. Se va a meter probablemente en el top ten, ¿eh? Sí, sí, se va a meter en el top ten este corredor décimo, ¿eh? Va a acabar efectivamente Tobías Fosé. El corredor del Tour del Porvenir esta temporada. Un corredor de mucho nivel, ¿eh? Que va a pasar con Jumbo Bisma el próximo año a profesional. Y vamos a ver ese duelo, ¿no? En el que nos está mostrando la realización. Tres minutitos, ¿eh? Para que acabe todo. Tres, cuatro minutos para que acabe todo. Aquí tirando de fuerza, ¿eh? Sabes que tiene que dar todo, ¿no? En esta zona en la que no hay riesgos y tienes que emplear, ¿eh? Toda la artillería que te queda en tus piernas. Yo creo que este va a estar en medalla seguro. Y tengo alguna duda sobre el belga, ¿no? Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver los tiempos. Lo que nos transmite es evidente, ¿no? El estilismo de un gran campeón. Y ahí manejando bien esas coronas y tomando ese punto de prudencia. El problema es eso, ¿no? Que llegas a la curva y pierdes mucha velocidad, ¿no? Y venga, otra vez vuelve a arrancar, ¿no? Fíjate que aquí ya ha arriesgado un poquito, ¿eh? Estamos viendo a Hirsch, ¿eh? Muy buena posición en la bici, pero la verdad es que se escapa el tiempo. Sí, el parcial ya se le había ido bastante. Y no ha tenido esa capacidad, ¿no? Como McNutt tiene el estadounidense de poder girar y mantener. Y cuidado con Van Moer, ¿eh? Porque si no... Ah, sí, sí, ahí está. Y va a decir, tenía que estar llegando, ¿eh? Si no, no va a tener opción, ¿eh? De pelear por las medallas. Ahí estamos viendo ya la llegada de Van Moer. Ah, le quedan 200 metros. Vamos a ver si nos sobreimpresionan el tiempo. Fíjate, ¿eh? No va a entrar ni en las medallas, ¿eh? Y eso que lo ha hecho francamente bien, pero no va a poder entrar ni en las medallas. Ahora se va a colocar cuarto provisionalmente. Es decir, que queda por detrás de Magnulty y de Jorgensen. Vamos a ver ver que cuando nos ofrezca esos tiempos, ¿no? Vamos a poder valorar si entra ahí en la lucha, ¿no? Del oro. Bueno, de todas maneras, para estar en el oro también tiene que estar llegando a la curva, ¿eh? Ya si quiere meterse ahí en esa pelea. Y nos están ofreciendo la repetición de la llegada de Van Moer, que finalmente ha sido cuarto. Ahí está, efectivamente, ¿eh? Ahí está ya. Vamos a ver al corredor. Sí, sí, lo tiene, lo tiene. ¡Buf! Va a hacer oro, ¿eh? Va a hacer oro. Impresionante, ¿eh? Plata y bronce para los americanos. Y Mikel Berg, que va a ganar por tres años consecutivos la contrarreloj del Campeonato del Mundo Sub-23. Y en unas condiciones súper adversas. Impresionante lo que acaba de hacer este chico, ¿eh? Medalla de oro 17, 18 y 19. Impresionante. De ahí todo el equipo celebrando con él la victoria. Y, bueno, qué calidad, ¿eh? Sobre todo con la meteorología con la que ha competido. Tremenda, ¿eh? Tremenda la calidad de este chico. Su gran físico y su mentalidad, ¿no? De sobreponerse un circuito en el que esta última parte, ¿no? De los cuerdos que estaban ahí en la disputa de las medallas ha sabido gestionar enormemente bien. Y, bueno, nos muestra al mundo lo que realmente es ese talento que viene en el campo profesional, en el World Tour. Que puede ser de esos dominadores, ¿no? De las grandes contrarrelojes de las grandes carreras que va a tener que disputar. Bueno, pues, con esta imagen del campeón del mundo otra vez. Tercer título para este corredor que va a pasar con el equipo de Emirates el próximo año a profesional. Correrá con el equipo de Machil en 2020, 21 y 22. Lo vamos a dejar, recuerden, medalla de plata para Ian Garrison y medalla de bronce para Brandon McNulty. Íñigo Elosegui, que ha sido el mejor de los corredores españoles, décimo séptimo, a dos minutos y tres segundos. Y muy lejos ya, Xavier Azparren, cuadragésimo sexto, a casi cuatro minutos, a tres minutos y cincuenta y nueve segundos. Triple campeón del mundo, sub-23 en contrarreloj este corredor. Miquel Berg.